La voluntad de Dios es algo que todos aceptaríamos si es que tuviéramos todos los factores y la información que Dios tiene en nuestra vida, porque Él tiene la película completa, nosotros solamente parte, lo que vivimos hoy, es como que vos tengas 90 años y alguien te diga si te llevo de vuelta a un cuerpo de 10 años de edad y empezar de vuelta a tu vida sabiendo todos tus errores y tus aciertos, ¿cómo vivirías tu vida? Con mucha más sabiduría, sabría qué tipo de amigo escoger, sabría con qué tipo de mujer casarme, sabría qué tipo de trabajo escoger, sabría qué decisiones tomar, cuando tenía 30 años tomé esta decisión, está equivocado, cuando tenía 40 no tomé la que tenía que haber tomado, o sea tu vida sería sabia porque voy a tener toda la película completa, bueno, no es una locura confiar en un Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo comprende, que todo lo ama, no es difícil, es difícil, es difícil